Hermano, te invitamos a unirte a nosotros, a Televida, el canal de la familia, en la solemne Eucaristía que se transmitirá este viernes 16. Es la Eucaristía de clausura del gran año jubilar con motivo de los 100 años de canonización de esa gran apóstola del sagrado corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque. Te esperamos este viernes 16 aquí en este mismo canal. Que el Señor te bendiga.